Bienvenidos a Red Dead Online, desafíos diarios en 120 segundos y ubicación de Madame Nazar. Reventar el botón de like y un mesazo. Primer desafío, bajas con armas arrojadizas en eventos del modo libre. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace con todos los horarios de los eventos del modo libre. Se actualizarán a vuestra zona horaria. Simplemente matar a 3 con Tomahawk cuchillo arrojadizo. Siguiente desafío, ginseng americano recogido. 0 de 5. Aquí os dejo ubicaciones de ginseng americano. Simplemente deberemos de recoger 5 unidades de ginseng americano. Siguiente desafío, guaridas despejadas. A continuación os muestro todos los posibles respawn de guaridas por todo el mapa. Os recomiendo sesión privada y simplemente completar 2 guaridas. Siguiente desafío, hierbas consumidas 0 de 5. Únicamente deberemos de recoger 5 tipos de plantas de igual en la clase o la especie y consumirlas desde el apartado de provisiones en el zurrón. Únicamente deberemos de consumir 5 plantas. Siguiente desafío, peinados actualizados. 0 de 1. Aquí únicamente deberemos de visitar un barbero con la simbología de unas tijeras marcado en el mapa y cambiar la apariencia de nuestro peinado, color o forma. Siguiente desafío. Pollos desplumados. 0 de 5. Aquí os muestro ubicaciones de gallinas y pollos. Simplemente deberemos de despellejar 5 de ellos. Desafío completado. Siguiente desafío. Reto de tiro al pájaro completado. Aquí únicamente deberemos de tener una cuadrilla, mínimo 2 a 3 miembros. Irnos a cuadrilla, duelo de cuadrilla y realizar reto de tiro al pájaro. Para que os cuente el desafío simplemente deberemos de acabar mínimo con un pájaro. Desafío diario completado. Reventar el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo forjidos. Adiós.